Corte informativo Notimex Dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación exigieron al Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, aclarar y denunciar a quienes, él asegura, continúan con la venta de plazas magisteriales. Con saltos y gritos de alegría desembarcaron en el puerto italiano de Lampedusa los 83 migrantes que permanecían en el barco de la organización Open Arms, tras 19 días varados y bajo el compromiso de que cinco países europeos los acogerán. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, destacó la urgencia de erradicar toda violencia contra las mujeres y afianzar un piso a la igualdad, ya que, aunque ha habido algunos avances, los retos siguen siendo formidables. El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que no hay ningún diálogo con integrantes de las bandas del crimen organizado, si bien en el Plan Nacional de Desarrollo se propone buscar mecanismos para conseguir la paz en el país. El cantante y acordeonista mexicano Celso Piña, quien destacó por fusionar ritmos tropicales con Sonidero, falleció este 21 de agosto tras sufrir un infarto en Monterrey, Nuevo León. Autoridades investigarán acciones u omisiones por parte de mandos y elementos de la Policía Federal relacionados con los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, de acuerdo con la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló este día que su gobierno analiza seriamente eliminar el derecho de la nacionalidad de niños nacidos en el país, pero cuyos padres no tienen la ciudadanía o emigraron de manera ilegal.